Hola peques, bienvenidas, bienvenidos ¿Qué tal? 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 Bueno, estoy muy contenta, súper feliz de estar aquí hoy Porque os traigo un vídeo bastante chulo Yo creo que os va a gustar mucho Es un reto de maquillaje Que lo voy a hacer lo más relajante del mundo Pero básicamente consiste en lo siguiente Entonces tengo aquí chicos Dos botecitos de estos, ¿vale? de cristal Y como podéis ver, en cada uno hay distintos papelitos Entonces la idea es que en este de aquí Hay partes de la cara Por ejemplo, en un papelito hay escrito Párpados, en otro labios, en otro mofletes, etc. Y en este otro de aquí En este de aquí hay escrito pues Rimmel, pintalabios, maquillaje, ¿vale? Entonces, la idea es que yo voy a mezclar bien Estos papelitos y sin mirar Voy a pillar uno de aquí, otro de ahí Y tendré que aplicarme el maquillaje Que me haya tocado En la parte de la cara que me haya tocado Yo creo que voy a salir de aquí Hecha un circo Voy a parecer un payasete Pero por lo menos nos echaremos unas risas Mientras nos relajamos Así que espero que os guste Este es un reto de maquillaje Que ya tiene muchísimos años Lo descubrí hace mucho tiempo en Youtube Y he pensado que estaría guay extrapolarlo al ASMR Así que vamos a empezar Tengo mucho miedo No sé cómo voy a acabar Voy a utilizar la cámara del móvil Porque no tengo un espejo pequeñito Por ningún lado Así que voy a tener que tirar con la cámara No sé cómo me va a salir Porque me suelo maquillar bastante mal Cuando uso la cámara del móvil Pero bueno, eso lo hará más divertido Me he puesto esto Para quitarme el flequillo Y bueno, podríamos comenzar ya Vale Empezamos con este Ya me he asegurado de que no se vea nada Pero por si acaso No voy a mirar Vale No miro Empecemos con el primero Oh my god Párpados Ha tocado párpados Vale, párpados No me lo Ok Siguiente Esto será maquillaje Sombra de ojos Que en serio No he podido tener Tan buena suerte Párpados Sombra de ojos Bueno, vale Ok Habrá que hacerle caso Tengo aquí Mi maquillaje No ha sido lo que me esperaba Pero bueno Tengo aquí Algunas sombritas Vale ¿Cuál ponemos chicos? Vamos a ser un poco valientes Vamos a usar esta La marrón Quizás demasiado Oscura No sé Me voy a tener que aplicar Con el dedo No sé Cómo me va a quedar A ver Ah bueno No está mal Me gusta A ver No es la sombra De mi vida Sinceramente Pero está bien Vamos a poner Por aquí Bueno No está mal A ver Sin más Sinceramente Pensaba que me iba a quedar Mucho peor Es un marrón Bastante Suavecito La verdad Uy Este ojo Me está quedando Como el culo Creo Bueno Más o menos Chicos Básicamente Para hacernos Un apañito Y poco más Uy Qué mal Qué mal Qué mal A ver A ver Esto Se puede salvar Oh my god Oh my god Me he pasado ahí Bueno chicos Más o menos Vale Yo qué sé Algo así Es que con el dedo Cuesta Bueno Vamos a dejarlo así Vale Siguiente A ver Si con esta Tenemos más suerte Chicos Y nos toca Algo un poco Más divertido Vale Esta es una parte De la cara A ver Vale Tenemos Mofletes Cachetes Y ahora vamos Esta misma La mirad Vale A ver Rimmel Me tengo que poner En los cachetes Rimmel Vale Voy a usar Este De Panoramic Mascara Deli Plus Deli Plus Deli Plus Deli Plus Deli Plus Venga Vamos a darle Sin miedo Al éxito Chicos Voy a intentar Ponérmelo De tal forma Que tampoco Me quede Muy mal Me pasa Mira parece Que llevo Como Una Raya De estas De De Guerrera Voy a poner Un poco Más Ahora vamos A por El otro Cachete El otro Moflete Voy a intentar Que quede Más o menos Igual No sé Si lo Conseguiré Bueno No La verdad Es que no Este Este me ha quedado Más pálida Creo ¿No? Si Me ha quedado Más pálida Bueno Bueno Este me ha quedado Mejor Chicos Vamos a dejarlo Así Vale Vale Next 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 Proseguimos Con Parte De la cara Me encanta Me encanta El tapping En cristal Vale Sin mirar Este Veamos Veamos Que nos ha tocado Esta vez Pestañas Vale Pestañitas Chicos Ok Rimmel No puede ser Así que A saber Que nos toca Algo fácil Algo fácil Por favor Algo sencillo A ver Tengo miedo Tengo miedo Pinta labios Chicos No sé Por qué Me olía Que me iba a salir Pinta labios En pestañas No sé Por qué Tenía la intuición Vale ¿Dónde está? Voy a usar El que uso Siempre Para los vídeos Que es mi favorito De Essence Es este Rosita Hermoso Bueno Es una rosita Bastante chillón Así que Voy a usar Este Bueno Aunque en verdad Ahora que lo pienso Sería más fácil Para ponerme En las pestañas Ponerme Este Es un color Más potente Pero es así Así que Sería Más fácil Para mí Aplicármelo ahí Por lo tanto Voy a usar Este De Rare Beauty Este rojo También Bastante Chillón Vale Voy a ponérmelo Aquí Veamos Cómo lo hago Espero que se note Porque si no No se nota mucho ¿No chicos? Ah bueno Sí Algo sí Por lo menos En esta cámara Esto No lo hagáis En casa Chicos No es bueno Bueno Ya está Se nota El rojo Un poco ¿No? Es que Tengo las pestañas Súper Oscuras Las tengo Muy oscuritas Aquí no se ve Casi Voy a poner un poquito Más Que apenas Se nota Vale Pilla bastante Veamos Veamos OUJIS Vale Más o menos Ay Ay mejor ¿Qué os parece chicos? La diferencia Es muy pequeña Bueno Más o menos Vale Vamos a pasar Al siguiente Ahora Esto en cuanto acabe el video Me lo pienso retirar todo Porque es incómodo Quedan solo ya Tres papelitos Vale Cejas Cejitas Vamos a ver Que nos toca Como toque base Me retiro Me retiro De la vida Chicos Ah Colorete En las cejas Colorete Vale Not bad Podría ser Mucho peor Ay Me pica aquí chicos Ahí está A ver Para las cejas Voy a usar Este en polvo Normalmente Suelo usar Un colorete Líquido Pero para este caso Va a ser que no Voy a usar Este coral Que seguramente Que seguramente Muchos ya conocéis Lo he enseñado Más una vez No tengo brocha Encima Ay Que esto tiene un espejo Me cago en Se me había olvidado La madre Que me parió A ver A ver Esto No se nota Mucho Bueno 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 Voy a ponerme Líquido Vale Porque si no No se va a ver Y no tiene gracia Voy a ponerme Este que No lo uso Casi Porque no me gusta Mucho el color Por lo tanto Oh my god Que olor Definitivamente Este no es Mi color Para las cejas Vale Es colorete En líquido De Rare Beauty Vale Y Nos queda Uno Ah Nos queda Uno Esto que es Ah no Nos quedan Dos Y aquí Tres Bueno Ahora veremos Vamos por Una parte De La cara Esto creo Que es la cara Diría que si En efecto Vale Tenemos Labios Que se vea bien Labios Uno random Lápiz De Cejas Ok El problema Es que No tengo Mucha punta Así que No se Si va a dar Resultado Esto Voy a usar Este espejo Si 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 Queda Resultado Buena Coñas El color Es bonito Ah esto duele No tiene Casi punta Que dolor Oh my god Que se acabe Esto ya Ah es que Me lo quiero hacer Bien No quiero que quede Mal A ver Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc vale chicos, más o menos me ha quedado muy mal, pero es porque tiene cero punta tengo que sacarle, pero bueno, he hecho un apaño, un intento creo que solo hemos tenido suerte con los párpados vale, ahora solo queda una parte de la cara, que esta ya se cual es esto es la cara, en plan, todo esto, el rostro en si y aquí tenemos dos, sobra uno, ahora veremos que hacemos con ese vamos a pillar uno random, vale, lo tenemos let's see, let's see, let's see eyeliner el que queda aquí es la base de maquillaje me podría haber tocado esta macho base, ahora pensamos que haremos con la base vale, en la cara, eyeliner veamos donde estas, amigo creo que lo que voy a hacer será como hacer líneas así y ya contaría vale, porque si no me voy a gastar todo el eyeliner por lo tanto por lo tanto donde esta mi mini espejo aquí voy a hacer como una línea aquí otra aquí otra aquí otra aquí como la hago vertical, horizontal, vertical vertical, no aquí me tiembla la mano aquí y otra así dios, parezco no sé parezco una bruja vikinga oh my god vale listo y ahora la base creo que no sé no sé no sé dónde ponerla podríamos ponerla en los párpados no porque otro sitio no se me ocurre ya está todo ya está todo ocupado vamos a ponerla en los párpados para hacerla más divertido que antes nos ha tocado sombra en los párpados y pues ha sido un poco un poco bajona vamos a poner un poco creo que me arrepiento me queda fatal bueno tampoco tan tan mal vale bueno chicos ya está todo vacío no queda nada vamos a ver Espero que os haya gustado Este es el look final Me esperaba algo peor Tampoco está tan mal Parece que me he maquillado para Halloween Pero oye sinceramente Ni tan mal Os quiero, os adoro Espero que os lo hayáis pasado bien Y sobre todo que os hayáis relajado Un besito enorme a todos Y nos vemos en el próximo video Cuidaos mucho chicos Adiós Bye